FIRETRACK En el toro, no la tenis No bulls, siempre por las peris Ustedes son más ratas que Jerry La verde más verde que el pelo de Cherry Bitches, telly No hago más money, no hago de melly Treinta a la freaky Many men como 50 Siete feelings like the sixties Tanto cash y no tengo el treaty Cuello, frío, no hay invierno Ellos son más fecas que el gobierno Me muero y me quedo un intierno Con Dios y mi mente en el infierno Carro, bitches, ellos me miran de los bleachers No olé siempre con los creepers Money, stripper Tengo más hierro que los zippers El crack más hielo que los Simpsons She wanna fuck me como Acon En la calle el presidente de la Lincoln Corta, larga, gante en la mafia Rifle de Croacia Diamante en Meralta No a mí pero soy el alfa En el vacuo siempre con la salsa La cima y adentro de hatchback Siempre escalando como en Kailar Yo Aja de este demonio De día con Dios y la noche con mis demonios Tienes que aceptar Michael, ¿oíste? Se apoya Yo, tío Echo Echo, Echo Yo, tío Yo, tío Yo, tío Yo, tío Yo, tío Yo, tío Tú Yo, tío Tío Yo, tío